Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Canadá 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este próximo domingo 19 de junio se va a disputar el Gran Premio de Canadá de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos se disputará donde siempre ha sido desde el año 1978 en el circuit Gilles Villeneuve precisamente un circuito semipermanente que está en la isla Il Notre Dame en Montreal y bueno, como todos sabemos este Gran Premio vuelve luego de haberse hecho por última vez en el año 1019 recordemos que las dos últimas versiones, la de 2020 y la de 2021 fueron canceladas a causa de la reciente pandemia de COVID-19 y bueno, en esta ocasión yo voy a esperar una victoria del piloto holandés Max Verstappen porque como todos sabemos Max Verstappen es quien está liderando hasta el momento el campeonato porque podría este año incluso obtener su segundo título en esta temporada 2022 y bueno, así que el deseo, como Ferrari ha estado fallando mucho esta vez prefiero apostar por el equipo Red Bull en el campeonato de constructores y por Max Verstappen en el campeonato de pilotos para que Verstappen logre su segundo título en esta temporada y bueno, y con esto doy por finalizado esta previa adiós, camifuera, chao